Esperar Encadenado en este lugar Las cicatrices pronto se abrirán Estoy cansado de disimular Y estoy herido en tus brazos Quizás Quiera pasar contigo esta noche No sufriré más Quizás Cambie de vuelo sin más razones Que solo volar assumption Hola, hola, hola Hey! Conviviré Tus pensamientos que levantan calor Tus labios y tu lengua hacen fricción y cogen de mi piel todo el dolor Estoy aquí, no puedo resistir a lo que soy El infierno aquí se pasa mejor Bendito el lodo que dejas fluir Y sigo herido en tus brazos Quizás quiera pasar contigo esta noche, no sufriré más Quizás cambié de vuelo sin más razones que solo volar Quizás muera en camino hacia otro norte intentando amar Que intenso y más real Cuando saltas sin pensar Quizás quiera pasar contigo esta noche, no sufriré más Quizás la miedo de vuelo sin más razones que solo volar Quizás vuela en camino hacia otro norte intentando amarte Aún recuerdo lo que éramos antes Quizás vuela en camino hacia otro norte intentando amarte Quizás vuela en camino hacia otro norte intentando amarte ¡Suscríbete al canal!